Toda la vida se trata de eso, de ir resolviendo todas las situaciones y problemas que se nos van presentando y en la medida que vamos resolviéndolo, pues va a ser mucho más sencillo cuando se vuelva a presentar una situación similar o bien una situación exactamente igual, porque ya varias veces nos ha pasado que se cae algo, se rompe algo, bueno, cómo lo reparamos, cómo lo modificamos o qué alternativa vamos a utilizar en su cambio. Y a lo largo de estos años, pues al frente de este proyecto realmente que ha sido así, se presentó algo, hagamos esto, se presentó esto otro, bueno, hagamos lo otro. La cuestión es nunca estar estático, la cuestión es jamás de los jamases quedarse de brazos cruzados, porque primero uno tiene, uno debe tener esa capacidad resolutiva de decir, bueno, no importa qué es lo que se presente, no importa qué es lo que va a pasar, tengo que resolverlo, encararlo, echarle todas las ganas del mundo y después ya iremos viendo si la solución que dimos fue la correcta o no. Yo me acuerdo que hay una frase futbolística, metiéndonos un poquito al fútbol, que decía, que era como que el delantero le decía a su entrenador, es que no sé qué hacer con la pelota. Entonces el entrenador le dijo, mira, anoté el gol y después vemos las opciones. Entonces un poco por ahí viene esto, ¿no? Se presenta una situación, bueno, buscamos las soluciones y después veamos si esa solución fue la oportuna o tiene que ser mejorado. Al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Y así en la vida de todos los proyectos y en la vida personal va pasando así. Siempre nos vamos a encontrar con un montón de contingencias, pero vuelvo a lo mismo, no debemos tener esa actitud pasiva de cómo vamos a reaccionar, no. Simplemente hay que ser proactivos buscando la estrategia mejor. Obviamente con la experiencia, en la medida que vamos ganando experiencia es mucho más fácil tener estrategias o un plan de trabajo más eficiente que cuando venimos comenzando es totalmente normal.